Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy vamos a estar hablando del caso de Cecilia Stryzowski. Esta historia se ha replicado en los medios las últimas dos semanas, pero por todos lados, por todos los medios posibles. Me han escrito ya decenas de veces pidiéndome que hable de esto. Y les digo que usualmente, como ustedes saben, no me gusta hacer casos que sean muy recientes, porque la verdad es que usualmente no hay tanta información, pero cuando el caso llega arriba de las 6.000 palabras en un guión, lo hago. Tenemos muchísima información, sale cada tantas horas algo nuevo, está en constante investigación, así que definitivamente podemos hacer un video al respecto. De hecho, va a quedar bastante largo. Además de que me lo hayan pedido varias veces, siento que es necesario hacer este tipo de casos, más que nada porque cuando esto ocurre, sale información cada dos minutos, sale algo nuevo y se deja de entender, porque los periodistas y la gente que lo comparte habla desde ya sabiendo el principio. Entonces, te querés meter a entender qué está pasando y no sabes de qué te hablan. Así que decidí ordenarlo lo mejor posible y vamos a ver de qué se trata esta historia. Ahí arriba, en la i que está en pantalla, pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. Ella era Cecilia Estrisovsky, una mujer de 28 años al momento de los hechos, que nació luego de que su madre, Gloria, luchara por mucho tiempo con tratamientos de fertilidad, dándose inyecciones para poder tener hijos. Una vez que quedó embarazada, seis meses después nació Cecilia. Y fue un milagro en muchos sentidos porque después de esperarla tanto y que naciera a los seis meses, logró irse a su casa con buena salud. Cecilia era una persona muy feliz y risueña, una chica que en muchos sentidos ayudó a su familia. El ejemplo que se le viene a la cabeza a su madre es de cuando Gloria tuvo que quedar en silla de ruedas luego de un accidente. Ella debía hacer rehabilitación y para eso, claro, tenía que levantarse de la silla. Cada vez que Gloria rezongaba para levantarse y caminar, Cecilia parodiaba una escena famosa de una película, la de Hombres de Honor. Y le gritaba, Gloria recordando esto dice, Así era, te juro. Tenía una personalidad que no podías estar cinco minutos sin reírte. Era alegría 24-7 y con un humor negro. Yo creo que si estuviera en este momento incluso haría chistes de su propia muerte. Siempre fue considerada por sus amigas como una excelente bailarina. Práctico desde chica y ya de más grande quería hacer el profesorado de danza. Aunque también incursionaba en las manualidades y junto a su pareja César, de quien hablaremos más tarde, habían pensado en anotarse en diseño gráfico. Cecilia era una persona que hacía muchas cosas. Una mujer deseosa de aprender más, quería aprender básquet, quería aprender a tocar el violín, a pintar, estaba haciendo un curso de pintura, de escultura, otro de estética. Esto según cuenta su madre. Una de las cosas que se pueden notar en las fotos de Cecilia, también si prestan atención, es que solía llevar un collar con el dije de una cruz colgando del cuello, mostrando su fe. Cecilia era bostera y su sueño era conocer a Messi algún día y quería también ir al próximo mundial. Otro sueño que tenía era conocer a Tinelli, ser coreógrafa y llegar a trabajar con él. Entre Cecilia y su madre se hablaban todo el tiempo. Tenían una relación tan cercana que parecían amigas, según describe Gloria. Se mandaban mensajes todos los días, se decían de todo y se veían cada vez que podían. Conociendo así un poco sobre Cecilia, hablemos entonces de quién, en aquel momento en el cual ocurren los hechos, sería su pareja. César Sena. Para hablar bien de él, primero tenemos que mirar hacia sus padres. Marcela Verónica Acuña y Emerenciano Sena. Dos personas que de hecho tienen un libro autobiográfico, por lo cual sabemos mucho de ellos. Marcela nació en 1972 durante la dictadura de Agustín Lanuce. Era hija de Inda Cruz Rocha, un ama de casa, y de Saúl Acuña, un abogado socialista y militante de izquierda que luchaba por los derechos humanos. En el colegio, María Auxiliadora de Resistencia practicó judo y según ella, llegó incluso a ganar competencias, algo que su hijo César retomó de más grande practicando otra arte marcial. Fue gracias a la militancia de su padre que ella también se inclinó al socialismo participando de diferentes agrupaciones. Pero todo esto llega a otro nivel después de conocer a quien sería su futuro esposo. Cuando lo conoció, ella ya tenía una hija que había nacido a finales de los noventas, producto de un embarazo adolescente. El merenciano Sena apareció en su vida cuando fue a reclamar por los vecinos que habían perdido sus casas y pertenencias en una inundación. Parece ser que desde entonces no se han separado. Ahora, a pesar de ser socialistas y militar para la izquierda, la familia Acuña era sin duda un poco clasista. No les agradaba a la gente como el merenciano, quien provenía de una clase social más baja y cortaba las calles para protestar. Más allá de que la familia de Marcela no aceptaba la relación, ellos siguieron. Y poco a poco se fueron convirtiendo en lo que eran hasta hace poco. Su presencia en las calles los hizo cada vez más conocidos, queridos por unos, odiados por otros. El primer embarazo que Marcela sobrellevó junto con el merenciano terminó en tragedia. Le iban a realizar un aborto porque ella corría riesgo y ante esto decidieron huir de la clínica para intentar tenerlo de todos modos. Tuvieron al bebé, pero Marcela quedó con una infección severa y Eneas, su primer hijo, murió tan solo al día de nacido. Vivida esta experiencia, estaban seguros que querían seguir intentando y es así como llegó César. Él nació en diciembre del 2023 y fue apodado por su familia como Cascotito. Luego de esto, la nueva familia se muda a una casa en la calle Santa María de Oro al 1460. Esta casa sería importante en un futuro porque es de donde Cecilia Strzofsky nunca más salió. Con los años, Marcela Acuña y Emerenciano Sena se volvieron figuras populares y políticas. La gente los reconocía. A tal punto fue todo esto que en el 2008 Emerenciano Sena conformó un barrio con su mismo nombre. Ahí es donde vivían. Marcela y Emerenciano este año 2023 estaban postulados para las elecciones en el partido El Frente Chaqueño. Marcela Acuña como intendente de la ciudad de Resistencia y Emerenciano como diputado provincial. Todo esto que les estoy comentando por supuesto que formó parte del gran escándalo en los medios una vez que se dio a conocer el caso de Cecilia. El hecho de que fueran figuras públicas y más aún políticos creaba ese miedo de que pudieran salirse con la suya y de que el caso de Cecilia quedara en la nada. Para finales de octubre del 2021 Cecilia y César se encontraron en una aplicación de citas e iniciaron una relación. Los Sena no aprobaban esta pareja pero vamos a hablar de eso un poco más tarde. Según Gloria Cecilia luego de casarse comenzó a verse un poco más triste había dejado de hacer las cosas que le gustaban y la cafetería que había puesto no estaba funcionando. Ella le recomendó a su hija poner un gimnasio que era lo que le gustaba así que sacaron todo lo que había previo en el local e iban a poner un lugar de yoga reiki y algunas otras cosas pero de repente Cecilia mencionó un viaje. Entonces con este contexto pasemos a los hechos. Según dijo la familia de Cecilia ella y César se irían de viaje hasta Ushuaia. La razón era una oportunidad de trabajo que había conseguido la madre de César con sus conexiones en la política. En realidad lo que harían no era instalarse sino que iban a firmar el contrato para la casa en la cual vivirían y también verían cómo trasladar a sus perros hasta allá. Esto es lo que la familia de Cecilia tenía entendido que iba a pasar. Tenían entendido que allá estaba todo preparado que el viaje estaba listo que se iban a ir en diferentes vuelos hasta llegar a Ushuaia y que después volverían para concretar la mudanza. Es así que el jueves primero de julio por la noche Cecilia hizo una videollamada con su mamá Gloria Romero en donde le contaba que estaba armando el bolso para irse de viaje y que por otro lado su pareja César iría a dejarle a su perrita para que la cuidara mientras ellos no estaban. Incluso le llegó a dar instrucciones acerca de cómo tratar a la perra y darle de comer. Tras esa videollamada con Cecilia Gloria recibió en su casa a César Sena quien le llevó a la perra y algo de plata para que le comprara el alimento balanceado mientras ellos estaban de viaje. Si todo lo que les voy a contar es como dicen los medios entonces César frente a la madre de la víctima actuaba bastante bien ya que ella en ese momento no notó ningún cambio. Dijo que lo veía contento y que también creía que ellos eran felices. Aunque sería difícil imaginar que alguien está planeando matar a otra persona. Pensaría que al menos se vería un poco nervioso. En su lugar le dejó a la perra para que la cuidara como si nada fuera a pasar en las siguientes semanas. Quizá esto sería solamente parte de la distracción o sería que subestima tanto a la madre de Cecilia que creía que no sospecharía nada de él y que todo saldría de acuerdo al plan. Aunque y debo decirlo ahora mismo no sabemos de hecho si había un plan. La madrugada del 2 de junio Cecilia le escribió a su hermana Ángela de 26 años ¿Estás despierta? Nos estamos yendo para el sur y quería despedirme por si se cae el avión. Obviamente esto a modo de chiste aunque la madre de Cecilia dice que le tenía un poco de pánico a que se caiga el avión. Hablaron en ese momento un poco acerca del tema de la seguridad del avión y se despidieron con un te amo. Esta fue la última conversación que Ángela tuvo con su hermana. Aquel viernes a las 9 y cuarto se pudo ver en una cámara de seguridad por última vez a Cecilia. Estaba entrando a la casa de Lozena de lo que no hay registro es del momento en el que salió porque no lo hizo. El viaje de Lozena empezó sin ella la familia recorrió diferentes lugares en actos de campaña y César se encontraba públicamente sin su pareja. Desde que comenzó la investigación del caso la fiscalía ha logrado que la empresa personal la que usaba Cecilia en su celular diera a conocer los registros de su teléfono. La última señal que emitió su celular fue en la zona norte de Resistencia entre Tres Horquetas y Tirol. Era el campo de la familia Sena donde hay una chanchería. Es de ahí que parte una de las teorías más famosas de este caso. Cecilia no habría solamente desaparecido sino que habría sido triturada por una de las máquinas propiedad de esta familia. Por esos días entre el sábado 3 y el domingo 4 de junio César Sena participó de dos actos de campaña ya que su madre estaba por competir en las próximas elecciones para la intendencia de Resistencia y su padre iba como diputado provincial. En el primero de estos actos en el barrio obrero de Colonia Elisa se lo vio con unas muy visibles marcas en el cuello aparentes rasguños por favor vean la pantalla si no la están viendo porque esto lo tienen que ver. En su cuello hay marcas de lo que parecen ser rasguños también a simple vista es como si se las hubiese hecho con algo desde enfrente suyo. ¿De dónde salían estas heridas? Parecen la marca de una mano rasguñando. Al declarar al respecto César Sena dijo que estas marcas se las había hecho practicando Aikido un arte marcial. Entre el 2 y el 6 de junio Gloria intentó comunicarse con su hija quien había dejado de contestarle a los audios y las llamadas que le hacía. Preocupada le preguntaba a la familia de César qué era lo que estaba pasando. La respuesta fue que el teléfono de Cecilia se había roto. La situación se estaba tornando muy extraña y la familia de Cecilia comenzó a insistir hasta que luego de que una tía abuela de la joven hablara llegaron otras respuestas. César dijo que ya habían llegado a Ushuaia y que en realidad Cecilia ya no estaba con ellos. Resulta que según lo que él dijo ella se había escapado con un amante que tenía en Buenos Aires. Esa fue la última respuesta que la familia de Cecilia recibió por parte de los Sena. Casi una semana hacía que su hija no contestaba normalmente. Según Gloria como les dije ellas estaban siempre conectadas. Cecilia le mandaba mensajes y memes todo el tiempo pero desde hacía unos días que no solo no le enviaba fotos sino que además no aceptaba ni llamadas ni videollamadas y la familia de César le daba respuestas que esquivaban la razón del por qué ocurría esto. Uno de los mensajes que recibió Gloria supuestamente de parte de su hija fue que se le había roto el celular y que iba a sacar fotos con el de César y después pasárselas. Fue entonces por esa época que ocurre el incentivo final para hacer la denuncia. En esta denuncia Gloria testifica lo siguiente Vengo a poner en conocimiento que en la fecha de ayer a horas 20 y 30 aproximadamente encontrándome en mi domicilio se hicieron presentes dos masculinos de quienes ignoro datos quienes dijeron que una persona de nombre Carlos que trabaja con mi hija Cecilia y reside en el barrio Emerenciano Sena tendría conocimiento de que le habían hecho algo a mi hija y que estaba seguro que estaba desaparecida. Por eso pidió información de contacto de la familia y se acercó a mi casa. Cuando sucedió esto cuando estas dos personas llegaron a su casa Gloria se volvió a comunicar con su hija a través de WhatsApp para que le dijera lo que estaba pasando pero la respuesta que obtuvo le resultó ya demasiado extraña. El chat decía lo siguiente Debería decirte la verdad pero estoy súper cansada de todo prefiero que me dejen de joder Preguntale a César si querés saber la verdad ya tengo suficiente. Además junto con este mensaje tan extraño que de repente había una verdad que le tenía que preguntar a César aparte envió capturas de pantalla de su chat con César a quien le había puesto de nombre mi marido como se puede ver arriba en las capturas. Les voy a dejar las capturas y las vamos a leer juntos. Como pueden ver bien al principio de todo esto aparece quien sería César diciendo volvé por favor. Le manda algo de Facebook pero le pide que vuelva. y ese mismo día en el cual envía estas capturas manda todos estos mensajes al celular de Cecilia Amor aunque no me hables a mí hablale a tu abuela asumo que habla de su tía abuela quien estaba ya preguntando por ella no puedo seguir fingiendo que estoy con vos en una historia de amor falsa deciles la verdad deciles que me corriste y contales con quien estás de verdad no te voy a seguir cubriendo más tu familia está preocupada y quiere saber qué pasa te doy una hora si no me contestás le cuento todo a tu familia si no querés estar más conmigo está bien no te jodí por nada dejé que me pegues te dejé mis cosas me pediste la moto te di la moto me pediste las teles y las cosas y te las di lo único que te pedí es el local y si no te pedí que te quedes fue porque ya tomaste una decisión y me pegaste Dios mío nunca me habías pegado antes nunca me habías gritado esas cosas y si no querés decirle a tu familia que ya no estamos juntos deciles todo que nos divorciamos que vos me guampeaste para aquellos que no lo sepan guampear es otra forma de decir engañar y que yo te guampeé que hicimos trío con otras chicas y todas las veces que me manipulaste emocionalmente para que diga y haga cosas por vos decirle a tu familia todo animate me duele muchísimo que vos no me ames como supuestamente decías te dije amor me estás lastimando te dije que nos estábamos rompiendo intenté mejorar te di un mesiversario como querías a todos les dijiste que soy el villano contales lo de Juan contales que me guampeaste es importante prestar atención a estos mensajes porque acá se intenta crear una narrativa de que claro Cecilia se fue por su cuenta que en realidad la relación estaba toda mal no solo eso sino que también ella le había pegado a él que lo engañaba que estaban separados y que ella estaba con otro que estaba mintiendo a la familia y no es tan así pero para nada y es así entonces después de ver todo esto y entender que algo definitivamente estaba mal que la tía abuela de Cecilia y su madre hacen la denuncia de desaparición en una de las comisarías de resistencia ahí mismo la madre de Cecilia dijo que para entonces hacía cinco días que había perdido el contacto con su hija y afirmó que lo último que sabía de ella era que se dirigía junto a César Sena hacia el domicilio de los padres de él ya que ambos viajarían la mañana siguiente hacia el aeropuerto de Corrientes para luego hacer escala en Buenos Aires y así llegar a Ushuaia se inició entonces un operativo de búsqueda con intervención de la Fiscalía Nº 4 de Resistencia a cargo de Jorge Cáceres Olivera quien dispuso que se active en paralelo el protocolo para casos de femicidio para el miércoles 7 de junio en el marco de la investigación el fiscal Cáceres Olivera solicitó informes de geoconexiones empresas de telefonía y redes sociales como Whatsapp Instagram y Facebook de ahí justamente se desprende que personal les haya dado los datos de donde se encontraba el teléfono de Cecilia o más bien cuál había sido la última ubicación del mismo por otra parte también se tomaron testimonios anónimos pero una de las cosas que más llamó la atención dentro de esta reciente investigación era que en realidad Cecilia ni siquiera había salido de la provincia su teléfono no había salido de la provincia de hecho estaba en una propiedad de Locena y la última cámara que la vio lo hizo justo antes de entrar a la casa de la familia de César de hecho digamos ni siquiera salió de esa casa al menos no con vida César Sena su madre y a quien calificaron como asistente del matrimonio de referentes sociales una mujer llamada Fabiana González fueron convocados a declarar en calidad de testigos bien al principio aquel día es entonces que el jueves 8 de junio estas tres personas fueron a distintas dependencias policiales a declarar todo esto acompañados de militantes que por supuesto que creían que estaba todo bien que solamente eran acusaciones falsas pero no era así apenas pasó todo esto parece ser que como se expresó César Sena provocó sospechas en los investigadores de inmediato su testimonio al parecer tenía contradicciones como les vengo diciendo al ser una familia muy conocida en Chaco cuando salió César ya esperaba la prensa afuera para que también hablara con ellos dijo que se sentía un poco mal que le había dicho todo lo que sabía a las autoridades que se portaron muy bien con él que él nunca había sido violento con nadie y que si alguna vez había tenido un conflicto fue porque no pudo encontrar una salida pacífica contra personas que iban a agredirlo de hecho tenemos la entrevista quiero mostrárselas pasemos a verlo creo que para que ustedes entiendan lo que yo sentí necesitamos salirnos un poco del esquema habitual del canal así que vamos a hacer esto que es que les voy a mostrar una entrevista de César Sena una de las primeras que hizo apenas salió de testificar en la policía porque realmente su reacción no tiene precio vieron que yo les digo que no hay que juzgar el luto de los demás que la gente reacciona de diferentes maneras yo por ejemplo cuando pasa algo triste me río más bien hago chistes eso es mi forma de lidiar con las cosas hay gente que se ríe nerviosamente hay gente que la pasa mal de muchas formas hay gente también que a veces aparece en los medios un poco distraída quizá es gente que lidia con estas cosas a través del alcohol de las sustancias pero siento que esta reacción que vamos a ver acá no es nada parecida a todo lo demás a cualquier cosa que haya visto antes y que haya sido genuino voy a dejar de hablar vamos a ver un poco de la entrevista con César como le dije a los efectivos que vayan que se queden a vivir en mi casa si quieren que vean todo los policías vieron todo lo que necesitaban y de hecho se buscó en la casa dos veces hasta donde C y se encontró más sangre miren lo que necesiten les di toda la información que tenía la información que ella me confió que le prometí que nunca le iba a contar ni a su familia bueno esta parte de acá en la cual dice que ella le confió cosas y que le contó a la policía y que le contó a la familia prometió jamás hacerlo es parte de la narrativa que él quería armar él tal vez junto con su familia porque todavía no lo sabemos pero es una narrativa que quería armar desde el principio desde aquellos mensajes de whatsapp que envió si se acuerdan esto de que ella tenía secretos y no quería que le dijera a la familia todas cosas que probablemente se inventó porque no tenemos ninguna certeza de que esos últimos mensajes hayan sido de parte de Cecilia pero tengo miedo de que le pase algo y eso es todo digamos tenés una idea me resulta tan extraño y tan feo que sonría así es personal de vuelta es como que no podemos juzgar tanto esto pero como si se le escapara una sonrisa ¿me entienden? siento que es algo que no suelo ver en gente que por ahí perdió a un hijo o perdió a un cónyuge y por ahí no tiene nada que ver con el caso por ahí se ponen tristes pero no lo expresan como que nunca veo este tipo de sonrisita que se asoma medios están diciendo de que te ven con carácter con carácter de violento ¿vos te sentís así? no no a partir de los testimonios obtenidos el fiscal pidió a la división de cibercrimen extraer las filmaciones de los días jueves y viernes 1 y 2 de junio de las zonas referidas por cena y las otras dos mujeres para así comprobar el camino de cecilia y también lo que hizo la familia cena después y antes de que cecilia desapareciera el 9 de junio se hizo un despliegue policial en el cual se halló la casa de los cena y se revisaron cuatro autos que les pertenecían en merenciano marcela y gonzález fueron detenidos además la justicia libró una orden de captura internacional para cesar en dicho operativo se secuestraron alrededor de 6 millones de pesos encontrados en tres cajones de herramientas con varios fajos en billetes de 100 pesos además de municiones y armas blancas entre otros elementos de interés para la causa entre lo que quieren determinar es si existen terrenos embarcaciones o automóviles que pertenezcan al llamado ahora clan cena también se quiere saber si existieron reportes de operaciones sospechosas que hayan sido desatendidos por la mañana del 10 de junio el fiscal llevó adelante un allanamiento y rastrillaje en el domicilio de la familia allí fue arrestado el casero Gustavo Malgarejo y otra persona fue en este rastrillaje que se encontró un elemento que crearía una de las teorías más famosas del caso y más repetidas por la gente en el terreno se hallaron restos óseos es decir algunos huesos y manchas de sangre el hecho de que se hiciera en una propiedad rural dio a entender al público que observaba minuto a minuto el caso que la habían desechado que quizá la cortaron de alguna forma y se la dieron a los chanchos este mensaje se replicó en redes sociales todos los días hasta el más reciente descubrimiento la gente decía no la van a encontrar se la dieron a los cerdos aunque para este momento también estaba la hipótesis de que la habían quemado poco después del mediodía César Sena se entregó finalmente en la comisaría tercera el domingo 11 de junio continuó el operativo en la casa de campo también se inspeccionaron otras dos propiedades de los Sena y hacia la noche fue allanado un domicilio en el barrio de la familia donde se encontraron dos vehículos el fiscal pidió la aprehensión de Gustavo Obregón esposo de Fabiana González por entender que podría estar vinculado al hecho en ese momento se sabía muy poco pero gracias a las cámaras se descubrió que podía estar implicado este hombre terminó siendo muy importante a la hora de armar la cronología de la familia Sena y de este caso pero ese no fue el único avance de aquel día en una de las propiedades de los Sena cerca del mediodía los peritos hallaron restos óseos quemados y enterrados en principio y a simple vista el fiscal descartó que esos fuesen humanos aunque como se esperaría las noticias de aquel momento evitaron al principio decir que no eran humanos por la magnitud del caso y las repercusiones en el ámbito político se decidió conformar un equipo fiscal especial integrado además de Cáceres por el fiscal de cámara Jorge Fernando Gómez y a la titular de la fiscalía número 5 de resistencia Nelia Velázquez también declaró otra testigo Magalí Fernández Leyes ella es integrante del equipo de prensa del movimiento de Merencia no Sena se acercó hasta la radio FM Walamba para charlar con el ex suboficial mayor Gustavo Olivello quien es conductor del programa Alerta Urbana y en ese lugar planeaba entregar voluntariamente su celular con evidencias que incriminarían aún más a la familia Sena entre otros individuos en el posible femicidio de Cecilia según lo explica ella decidió aportar su teléfono por temor y tras supuestas amenazas pero el problema fue lo que siguió en medio de la entrevista en la radio que también estaba siendo transmitida con cámaras a través de las redes sociales y rompieron en el estudio agentes del departamento de cibercrimen quienes procedieron a secuestrar el teléfono después la joven salió custodiada del estudio de la emisora para declarar ante el fiscal para el martes 13 de junio la calificación del expediente fue cambiada a femicidio ya no era la desaparición de una persona esto ocurrió luego de que se presentaran nuevos indicios que hasta ese momento no se habían nombrado a partir de ahí creían que la familia cena o alguien relacionado podía haber matado a la joven mientras buscaban a Cecilia se llegó a notar que había una calle en el barrio merenciano que se encontraba sin pavimentar excepto por un solo cuadrado bastante nuevo por lo cual los intentos de encontrarla se fueron directamente ahí sospechando que era un burdo intento de ocultar algo de hecho se intentó buscar con georradar la zona para ver si había algo abajo sin tener que destrozar todo pero finalmente esto no dio ningún resultado que fuera de interés para la causa no había nada ahí abajo aparte de eso estaban buscando restos de otras personas por si había más muertes involucradas con este clan cena pero al parecer no hay no parece haber más restos humanos y finalmente se confirmó que los restos de huesos encontrados eran humanos si bien no se puede saber si son de Cecilia por el estado de los restos si sabemos que son de un humano y por lo tanto eso resuelve varias incógnitas con toda la información que hay y todo lo que se encontró podemos deducir que probablemente estos restos son los de Cecilia después de 1400 fojas de expediente y 198 pruebas se llevó a determinar entre qué horas habrían matado realmente a Cecilia esto habría ocurrido en una franja de 48 minutos entre las 12 y 13 y las 13 y 1 y según se entiende los tres miembros más importantes de la familia Sena emerenciano César y Marcela estaban presentes en el domicilio del cual Cecilia nunca salió en el momento del asesinato se analizaron también las computadoras y celulares de los Sena y se encontraron cosas muy interesantes para la causa parece ser que César tuvo un buen tiempo para sentarse a buscar cosas en internet y lo que buscó o vio en Youtube deja todo el caso en evidencia se ve que hay muchos criminales que no saben que de entre las primeras cosas que van a saltar en la investigación está el historial de búsqueda de las primeras cosas halladas había un video sobre cómo luxar el brazo de una persona a partir de esto se cree que usó su conocimiento en artes marciales para tomar a Cecilia por la espalda con el correr de los días buscó cosas como así reaccionaron estos criminales al escuchar su sentencia puede un revólver usar silenciador también consultó lo siguiente qué pasa con el alma del ser querido que muere de forma violenta entre muchas otras cosas también buscó muertes violentas que pasa con el alma almas de personas asesinadas mente de un asesino y preguntó si un asesino siente remordimiento a la vez mientras que esto es lo que buscó César los días que rodearon el crimen Cecilia estaba completamente en otro tema ella convencida de que iba a conocer Buenos Aires por primera vez ya que tenían que hacer una escala ahí según lo que ella entendía buscaba información relacionada a esto sobre cómo armar la valija sobre el mejor café de Buenos Aires a dónde ir cosas de turista ella creía que iba de viaje cuando la realidad es que no había hospedaje para ellos esperándolos en Ushuaia no había pasajes de avión ni el puesto de trabajo que le habían prometido los detenidos comenzaron a ser indagados en medio de las audiencias salió a la luz la identidad de la única de las siete personas bajo arresto de las que hasta entonces no se sabía quién era se trataba de Griselda Reynoso pareja del casero Mal Garejo el matrimonio Sena quedó imputado como coautor del delito de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas la siguiente mañana tras las ruedas de indagatorias la justicia ordenó nuevos allanamientos en una zona rural de Puerto Tirol la localidad en la que está ubicado el campo de Menenciano Sena en ese momento ya estaban buscando oficialmente los restos o un cuerpo en las redes sociales comenzó a circular un video que grabó Noelia Fernández Leyes en esa filmación la ex trabajadora de prensa en la organización política liderada por los Sena da cuenta del terror que atravesó estaba encapuchada con la cámara casi pegada a la cara para que no se viera donde estaba y dijo no quiero saber nada de lo que se dice simplemente quiero aportar a que esto se esclarezca emocionalmente no estoy bien mis hijos no están conmigo están resguardados en otro lugar por cuestiones de seguridad son muy pocas las personas que saben dónde estoy mi única seguridad es un botón antipánico una custodia permanente y custodia para mis hijos también pidió que no dejaran a sus hijos solos ya que ella no estaba en aquel momento para cuidarlos dijo más bien aclaró que no se iba a quitar la vida todo esto es más que obvio que implicaba que alguien la tenía que haber amenazado por otra parte el abogado Juan Díaz que había asumido la defensa de César Sena renunció a su trabajo por diferencias irreconciliables esto tras la incorporación de nuevas pruebas al expediente el abogado se expresó diciendo hoy se juntaron elementos de prueba al expediente que me impiden seguir ejerciendo mi servicio por diferencias irreconciliables con la gente que represento tengo mis criterios una ética profesional por la que voy a renunciar no sería eficaz mi defensa las pruebas son de carácter extremadamente confidencial el relato que los Sena contaron se fue cayendo de a poco gracias a la investigación aunque tampoco es muy difícil darse cuenta de lo que pasó Cecilia fue vista por las cámaras por última vez con vida llegando a casa de los Sena y una rápida consulta con el aeropuerto demostró que ni siquiera le habían comprado un pasaje para viajar a Ushuaia como se dijo en un principio que harían es decir no había pasajes de avión ella su madre su familia pensaban que se iba de viaje ella fue engañada a la casa y en realidad el viaje claro lo hicieron los Sena ella no estaba por ninguna parte planeada en esto por eso justamente es importante este detalle si es así como les estoy diciendo si eso es lo que pasó puede ser que esto signifique que es un crimen premeditado además pronto se descubrió que en realidad a Marcela no le caía bien Cecilia ella y César se habían casado escondidas el 16 de septiembre del 2022 y Marcela hizo todo lo posible por separarlos a la familia de César no le gustaba cómo se habían conocido es decir a través de una aplicación de citas y que se llevaran unos 10 años ellos entonces se divorciaron a los 3 meses en realidad y esto fue descrito como un divorcio extorsivo César mismo indicó que el divorcio se produjo luego de un arreglo económico por el cual Cecilia se llevaría dinero en efectivo dicen que 400 mil pesos un terreno en el barrio merenciano es decir el de su familia y capital para abrir un local la cafetería El Gato Negro el cual ella abrió y más tarde no resultó hacemos una producción artesanal de todo lo que es chipá media luna facturas tortas ahora para lo que es San Valentín estamos haciendo todo lo que es chocolatería por la noche por lo general tenemos lo que son pizzas caseras y algunas bebidas y demás sí es un lugar que lo empezamos más que nada para un ambiente más juvenil y después se terminó haciendo algo más familiar dentro de los que fueron llevados detenidos se encontraba también la mano derecha de César un hombre llamado Gustavo Obregón revisemos entonces un poco hasta el momento en el que estoy haciendo este vídeo la lista de detenidos y su posible relación con el caso a Emerenciano su esposa Marcela Acuña y su hijo César Sena se los acusa de coautores del hecho a Obregón y la pareja de caseros del campo Gustavo Melgarejo y Griselda Reynoso los acusan de partícipes secundarios y a Fabiana González esposa de Obregón y también asistente de la familia Sena se la considera partícipe necesaria del crimen definitivamente en este momento al menos la declaración más importante es la de Gustavo Obregón esta en conjunto con la del resto de los implicados más las cámaras y los mensajes de texto forman una narrativa que ya podemos ver claramente hasta el momento igual tenemos lo que vendría siendo el resumen de la declaración de Obregón para que nos hagamos una idea dijo que él y César es decir la pareja de Cecilia salieron del campo en auto se refiere a un lugar al que llama la curva ellos dejan el auto ahí dijo que el auto se bajaron con bolsitas y que cada uno de ellos llevaba una bajaron por un camino como un sendero que estaba al costado del campo Rossi es por ahí que llegan al río donde César toma una de las bolsas la abre y deja el contenido en el suelo en el límite entre el agua y la costa finalmente César deja las dos bolsas en el suelo y las prende fuego con un encendedor acá es donde entran en acción las cámaras para marcar y comprobar el recorrido que hicieron César y Obregón César Sena y Cecilia Strisovsky ingresaron a un motel en resistencia a las 3 de la madrugada del día en el cual ella desaparece salieron horas después cerca de las 9 desde el motel emprendieron camino hacia la casa de los padres de César llegaron a las 9 y media Cecilia ingresa junto con su pareja y no vuelve a salir su pareja César sale dos horas más tarde con bolsas negras las cargan la camioneta y se va desde entonces a Cecilia no se la ve más y todavía no sabemos bien qué le habría hecho y en dónde fue cada paso Cecilia habría muerto ahí dentro de la casa de los padres de César de ahí de alguna u otra forma que todavía no está del todo claro porque es parte de la causa y nos dicen de a pedacitos la habría llevado hacia el lugar donde está la trituradora hacia el campo y de ahí habría dejado sus restos en bolsas en este caminito que Obregón describe y habrían quemado toda la evidencia según indican las primeras versiones no oficiales Obregón habría sido contratado entonces para limpiar la escena en los vídeos obtenidos de las cámaras de seguridad se lo puede ver cargando combustible junto a César y las bolsas ese combustible que se los ve cargando en la camioneta vendría a ser lo que utilizaron para prender fuego las bolsas de los supuestos restos de Cecilia o sus pertenencias él dijo que fue hasta la casa vieja en el mismo terreno de la escena y que de habitación en habitación se fue fijando con la linterna ya que estaba muy oscuro ahí descubrió el cuerpo como se lo había descrito Marcela dijo que este estaba duro y que fue difícil de ubicar en la camioneta además explicó que César recomendó que fueran por separado que Obregón se dirigiera a la estación de servicio a cargar la nafta o combustible solo porque había muchas cámaras de seguridad no les convenía que los vieran juntos Obregón dijo que cuando se fueron el fuego que dejaron atrás era mucho un fuego grande y duradero que echaba un olor muy feo el 6 de junio ya unos días después del primer encuentro en el campo César se hace presente en una obra en la que se encontraba Obregón y le dice que lo pase a buscar por la casa que tienen que volver al campo así que un tiempo después Obregón va hacia la casa donde estaba César él se sube y juntos van al supermercado a comprar bolsas de consorcio además César le pide que le diga al casero que le diera una pala grande en todo esto en un momento César se bajó junto con una valija grande negra y la quemó cuando llegaron por fin al mismo campo de antes el fuego todavía estaba encendido lo cual es raro por lo que se cree que hubo alguien más que fue hasta allá a seguir avivando el fuego para que no cesara mientras César cargaba los restos de las cenizas con la pala dentro de las bolsas Obregón pudo observar huesos pequeños el 21 de junio hace muy poco Marcela Acuña se desligó del crimen y dijo algo que impactó a todos según ella vio un cuerpo en su casa pero no tiene nada que ver con el crimen ya que no mató a nadie claro que esto es algo que todos haríamos no me van a decir que no se encuentran con frecuencia cuerpos en sus casas es tan común que para qué hacer el reporte a la policía ella dijo que vio recién a su hijo César entre las 10 y media o 10 y 45 de la mañana que él llegó con un rasguño en el cuello y en el mentón él explicándole le dijo que se había peleado con Cecilia en ese momento estaban en un lugar con gente así que decidió no preguntarle nada y se volvieron juntos a la casa familiar cuando llegaron Marcela le ofreció un té y a hablar sobre el asunto de la pelea a lo que César se puso a llorar también él le preguntó si podía ir a un operativo de salud que se realizaría a la tarde a la hora de la siesta en Colonia Elisa ella entonces optó por no seguir preguntando porque temía que tuviera un accidente mientras manejaba al estar demasiado nervioso después de las 4 pm del 2 de junio Marcela se despertó de una siesta y se dirigió a la cocina para ordenar un poco ahí se percató de que había una puerta entreabierta que realmente nunca abrían ellos quiso ver un poco y sin prender alguna luz observó desde su lado un bulto que describió parecido en tamaño a una bolsa de boxeo sin poder definir bien el color le pareció marrón o gris a la vez le pareció que era un cuerpo salió asustada de ahí y justo antes de que pudiera procesar todo César le dijo que se subiera a la camioneta al estar tan nerviosa no le dijo nada pero le mandó un mensaje a Obregón y le dijo que fuese a comprobar que si lo que había visto ahí era un cuerpo o no mientras estaban llegando a la localidad de Barranqueras Marcela recibió la confirmación de que en efecto lo que había detrás de esa puerta era un cuerpo pero claro tuvo que explotar el caso en los medios para que confesara todo esto está diciendo que ella no vio nada que no sabía detalles sobre la pelea y que básicamente no tiene nada que ver pero además entre ella y Obregón declaran que no quería Marcela que se enterara de Merenciano por lo que quieren decir que él no tuvo nada que ver en el ocultamiento del cuerpo esto según ellos así que también habría que ver si se les cree o no aunque de momento sigo buscando información y en Merenciano no dice nada tampoco hay chats audios o algún testimonio que lo mencione a él de modo que los protagonistas de todo esto están siendo los demás tengan en cuenta que en todo esto a Marcela se la coloca como una matriarca como quien se encarga de todo en la familia mal llamado quien tiene los pantalones puestos esto es en parte el por qué es acusada de o bien planear el crimen o su ocultamiento más de una persona ha apuntado a Marcela como la que mueve los hilos fue acusada como podemos escuchar en este audio de desaparecer algunas familias que vivieron en el barrio Merenciano cabe decir claro que la identidad de esta persona en el audio es anónima y también que es una implicación bastante grave la de desaparecer a muchas personas ese ya es un tema mucho peor pero para ahondar un poco en las acusaciones hacia Marcela Acuña hablemos de nuevo de alguien que nombré cuatro veces antes Fabiana González la esposa de Gustavo Obregón Fabiana estuvo hace pocos días tres horas haciendo una declaración sobre lo que había visto el 2 de junio ella era la asistente de la familia y se le pidió junto a otras chicas que limpiaran todo refiriéndose a la casa donde se habría cometido el crimen recordemos que en este lugar el equipo forense encontró con luminol lugares en los cuales se había limpiado sangre la orden de limpiar el lugar según dicen vino de la mismísima Marcela Acuña Fabiana contó que aquel día vio un cuerpo envuelto en una manta marrón dentro de una habitación y que salió corriendo pero ella tampoco le dijo nada a la policía en aquel momento se le preguntó si lo habló con su esposo Obregón quien estaba implicado en otra parte del crimen más bien el ocultamiento la otra parte de la limpieza pero dijo que no que ese mismo día tuvieron una fuerte pelea que de hecho ya estaban sin hablarse desde hacía un tiempo atrás y que entonces nada de esto salió a la luz entre ellos dos Gloria la madre de Cecilia dijo que no cree toda la historia de Fabiana y que le resulta raro que saliera corriendo de la impresión pero que no hiciera la denuncia y mientras que entiendo completamente que debe tener un dolor enorme por lo que estas personas le hicieron a su hija acá tengo que estar en desacuerdo porque la realidad es que a través de toda esta historia podemos ver que hay mucha gente que le temía a la escena que había rumores de que desaparecían personas y que incluso el esposo de Fabiana les tenía miedo entonces me parece normal que no quisiera decir nada porque hasta ese punto al menos aquel 2 de junio nadie estaba cubriendo la desaparición ni estaba la denuncia una vez que se los llevaron a todos presos ahí sí ya podían hablar igualmente estas son ideas mías y quizá el plan de matar a Cecilia se había expandido a todos los que trabajaban de cerca con la familia Sena se ha apuntado de todas formas a este dato que da de que ve un bulto envuelto en una manta marrón que es parecido a lo que dijo Marcela se piensa que podría estar todo el discurso orquestado por ella misma en todo esto que se dice hay algo de verdad definitivamente ya que se encontraron unas mantas marrones que se llevó el equipo de investigación además estaban cerca de la maleta encontrada quemada las mantas fueron reconocidas por Obregón como lo que cubría el cuerpo de Cecilia en base a este testimonio el equipo fiscal especial ordenó a personal de la policía de Chaco de las áreas homicidios trata de personas y policía caminera realizar un rastrillaje sobre el lecho del río tragadero a la altura de Campo Rossi y en el canal Quijano detrás del barrio en Velenciano Sena es decir muy cerca de la chanchería de la familia allí los peritos hicieron tareas durante más de cuatro horas en el rastrillaje se habrían encontrado restos óseos aparentemente triturados y entre otros elementos un dije con forma de cruz que si recuerdan el principio del vídeo ahí les mencioné que Cecilia usaba una cadena con un dije en forma de cruz además una de las primeras cosas que se dijo acerca de este descubrimiento es que los huesos tenían que ser suficientemente grandes como para hacer el análisis correspondiente todo esto según se informó sería analizado en el Instituto de Medicina y Ciencias Forenses también se enviaron otras pertenencias encontradas que serían restos de una valija dos anillos y una llave carbonizados los cuales fueron encontrados el domingo 18 de junio el mismo día en el cual se realizaron las PASO en la provincia de Chaco estos ítems quemados fueron encontrados a la vera de una calle en el mismo barrio emerenciano gracias a un vecino que llamó después de encontrar estos elementos para aquellos que no sepan lo que son las PASO básicamente son unas preelecciones vamos a decirle así de las cuales esta familia de no ser por todo lo que pasó habría participado como a Cecilia y a César no los dejaban estar juntos la pareja vivía en la casa de la tía abuela de Cecilia si bien de vuelta no estaban casados porque se habían divorciado por orden de la familia si estaban juntos la tía abuela de Cecilia es una mujer llamada Mercedes Valois habían estado viviendo ahí unos 5 o 6 meses tal cual como una pareja normal en ningún momento cortaron la relación la tía abuela dejó que una entrevistadora de TN entrara a este lugar para entender un poco mejor la situación para esto tengo que mencionar que cuando el caso explotó en los medios la familia de César negaba que siquiera se conocieran después negaban que se hubieran casado y cuando se destapó la mentira cuando la gente les contestó con fotos de la pareja junta en el civil y otros lugares ellos negaron que vivieran juntos pero claro en la entrevista se veía tranquilamente como el lugar era habitado por una pareja y en el ropero estaba la ropa de César no solo eso en el lugar todavía había unas flores con una dedicatoria de parte de César por un mes más juntos y este fue un regalo que le hizo a Cecilia tan solo dos días antes de que se fuera en el supuesto viaje ahora nos desayunamos que el acta de divorcio que existe tiene fecha de diciembre el año pasado no lo podemos creer nosotros no teníamos tanta comunicación con él lo interrogamos tres veces le dijimos que dijera lo que sabía porque la familia se estaba jugando la vida con él nos negó tres veces nos negó Cecilia se fue de mi casa lo van a contactar las cámaras de seguridad hay una enfrente de mi casa yo no lo sabía ojalá que la verdad surja toda la ropa de él la ropa de él que negaban que no vivía allá ahí está todo eso de arriba es bolsa de ropa de él todo lo que ves acá es ropa de él acá también hay algunas prendas de la nena también esta es de la nena no tiene fecha pero vos te acordás cuando le dio esto y unos tres días antes de salir de viaje ya te digo siempre venía con un ramo o con una caja de bombón o con un pote de helado pero nunca venía de las manos vacías cuando venía del centro no, él decía en una reunión de asado que tuvimos acá decía que él sabe se desaparecer a gente porque al no haber cuerpo no hay delito y siempre anda armado no había forma de negar que fueran pareja no había forma hay gente a la que le pareció un poco rara la nota que dejó se las voy a leer acá pero más allá de eso le dejó flores días antes de los hechos un mes más a la colección te admiro por aguantarme te agradezco el amarme te doy las gracias por ser mi mundo vamos por más aventuras Mercedes también dijo que ella misma le había dado la valija para que viajara la cual era negra y había visto la ropa que Cecilia llevaría al sur había cuatro prendas grises frizadas para el frío el caso es que esto pasó hace una semana ya y se comprobó hace días que los objetos encontrados la valija los anillos y el dije eran todas pertenencias de Cecilia y la ropa encontrada junto con todo esto también era de ella la misma madre de Cecilia la había visto con aquella ropa poco antes de que se fuera en su puesto viaje para la mitad del mes de junio la familia de Cecilia ya llevaba tres marchas pidiendo por la aparición de la joven y nadie daba una respuesta concreta en realidad a día de hoy todavía no sabemos ni el verdadero móvil del crimen podemos decir un par de cosas podemos intentar hacer una hipótesis pero realmente nadie ha dicho todavía exactamente por qué le hicieron esto a Cecilia solo sabemos que hay demasiados crímenes rodeando las vidas de los Sena debido a la suma de dinero encontrada en efectivo en la casa de los Sena se siguió con una investigación profunda sobre el patrimonio de la familia el relevamiento de secreto fiscal abarca a Emerenciano Sena a Marcela Acuña a César Sena a la fundación Doctor Saúl Andrés Acuña y a la cooperativa de trabajo Emerenciano Limitada la fundación es una institución que nació por idea del propio Emerenciano Sena para gestionar la recepción de fondos provinciales para la construcción de viviendas una vez constituida la organización firmó su primer convenio para la construcción de viviendas con el Instituto de Viviendas de la provincia de Chaco a cargo del contador Valentín Benítez las primeras transferencias fueron del Ministerio de Educación que el 23 de diciembre del 2010 le giró a la organización 23.208 pesos para tener una referencia el dólar en aquella fecha cotizaba a 3,94 por lo que equivaldría a unos 3 millones de pesos de hoy si tomamos el blue desde entonces la fundación recibió fondos del Instituto Provincial de la Vivienda del Ministerio de Educación del Ministerio de Salud Pública de la Lotería de Chaco el Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular y el Ministerio de Desarrollo Social entre otros para llevar adelante los distintos proyectos estos incluyen la construcción de viviendas del Barrio Merenciano pero también el manejo de centro de salud también ayudan a la Escuela de Gestión Social número 2 de Resistencia el plan que se tiene ahora consiste en investigar la fundación pero no deshacerse de los proyectos que llevaban a cabo para que la gente a la que benefician no se vea afectada hace unas semanas ya fue noticia que César estando en la cárcel decidió confesarse ante el padre Rafael quien ya lo conocía y tiene una parroquia enfrente de la comisaría las noticias decían que se había quebrado y empezaba a hablar sobre lo ocurrido lo que contó primero el padre de Rafael fue que César expresaba un claro enojo a sus padres y que llegó a preguntarle si algún día podría perdonar lo que ellos le hicieron César según dice el padre estaría especialmente enojado con su madre Marcela Acuña ha salido a advertir Gloria a la madre de Cecilia que ella no pide plata no pide dinero para todo esto y dentro del mismo tema habló sobre el padre de su hija un hombre llamado Miguel una persona que hace 24 años no está en sus vidas no tuvo contacto con Cecilia o su hermana y que por lo tanto no es que sea el padre ejemplar que quiere hacer parecer y Gloria no quiere que saque la muerte de su hija para hacer plata ¿qué pasa? que Miguel ha salido las semanas anteriores a hacer notas en diferentes medios hablando acerca del caso llorando y demás algo que por supuesto la familia que ya sabe que no pasaba ni plata para la comida les pareció raro Gloria se pronunció de la siguiente manera sobre Miguel el padre de Cecilia no es padre es solo biológico en 24 años nunca estuvo presente ni económica ni emocionalmente tiene relación directa con los SENA tiene un arresto domiciliario por lavado de activos no le den cámara él está cobrando las notas está lucrando con la muerte de una chica que no conoció según la causa judicial Miguel Strisovsky fue una de las partes clave de una maniobra de lavado de activos que utilizaba las cuentas bancarias de personas de bajos recursos para traer dólares desde Paraguay y cambiarlos por pesos al valor blue de lo cual obtenía una buena parte de pago esto lo hizo entre el 2012 y el 2015 cuando los depositantes tenían que justificar el origen de los fondos todos apuntaban al mismo lugar préstamos en efectivo de la financiera que tenía Miguel Strisovsky en el centro de resistencia Chaco la justicia detectó en total movimientos por 79 millones de pesos que representan en aquella época en el 2014 más o menos 9,4 millones de dólares así que a Gloria definitivamente este hombre no le parece para nada confiable pero por sobre todo de lo que había también que tener cuidado era de que este hombre es supuestamente amigo de la hermana de Marcela Acuña y creen que esa también es la razón por la que decidió aparecer ahora de él también parte un chat de whatsapp con la historia que venía formando la familia de César aquella en la que Cecilia se va con un amante que tenía en Buenos Aires ciudad a la que ella nunca había ido en este chat que tenemos Miguel le habla a Patricia Acuña la hermana de Marcela para preguntarle qué está pasando y ella contesta diciendo acá rogando que aparezca esta chica para que se termine con toda esta mentira queremos saber con quién se fue realmente en el mismo chat Patricia le pregunta si esta chica que se perdió era pariente suyo a lo que Miguel le dice que era su hija mayor es decir son amigos pero él jamás nombró a su hija que perfectamente demuestra lo mucho que se refería a Cecilia en su vida Patricia le dice también que lo único que sabía la familia era que ellos estaban separados siendo esto parte de la narrativa que querían instalar y que era claramente una mentira porque César y Cecilia vivían juntos desde hacía meses no está claro igualmente si toda la familia sabía de entrada o si en serio le creían a César que él no estaba con Cecilia y que se había ido por su cuenta no sabemos hasta qué punto la familia sabía desde un principio qué cosas se fueron enterando después quiénes estaban completamente a favor de ocultarlo y de seguir con la mentira todo eso todavía no lo sabemos del todo por un tema de seguridad hay algunos testigos que son anónimos dentro de la causa pero que aportaron a saber un poco más acerca de la vida de esta familia y especialmente de la relación que tenía César con Cecilia en octubre del 2022 según cuenta esta persona que obviamente tendrá que ser tomado con pinzas Cecilia le cuenta que se tenía que divorciar de César por un problema con la herencia del joven se ve que también le habló acerca de la posibilidad de que existiera violencia entre César y su madre Marcela y que ella Cecilia no quería claramente estar con alguien así por lo que podría esperarle si César ya de entrada le pegaba a su madre es en esta instancia también que la testigo revela que César estaba tomando pastillas porque es un paciente psiquiátrico lo que no quiere decir que vaya a salir impune de nada de esto solo que es algo que Cecilia al parecer mencionó como parte de los arranques de ira en ocasiones César dejaba de tomar la medicación que le correspondía y se ponía violento todo esto de vuelta a parte del testimonio anónimo en estas cuestiones uno decide qué va a hacer a quién va a votar encima y le digo yo y decía pobre Patricia no sé qué porque en teoría de la vieja la que le mató se le fue la mano le quiso ahorcar y le mató la Marcela le quieren meter parece ahí en la bolsa la Patricia esa según Lucy esto no tienen escrúpulos con lo que hicieron le digo estos son unos salvajes y no debe ser la primera vez Lucy le digo yo Anita me dice las familias enteras que desaparecen del barrio merenciano las familias enteras que desaparecen le hacen lo mismo le hacen lo mismo le hacen desaparecer no sé qué y dije bueno con más razón le dije desde el principio del caso la familia de la joven ha intentado darlo a conocer cosa que ocurrió y ahora el país está pendiente de que se resuelva lo que quería mencionarles era en realidad qué opinan ellos sobre lo que está pasando en este momento Juana Reguín el ex abogado de la familia dijo que apuntan a Marcela Acuña como la autora del crimen es decir ellos creen o creían que la mató para sacarla del medio eso fue lo primero que pensaron que ella era la principal porque claro sabían que no quería para nada a Cecilia que de hecho le pagó para que se separara de su hijo en cuanto a la defensa actual Fernando Burlando se encargará del caso de parte de la familia de Cecilia Strzofsky los Sena por su parte pidieron que emergenciano permaneciera en prisión domiciliaria por problemas de salud que tienen que ver con su diabetes el mayor inconveniente con esto en realidad es que pretendían que pasara ese tiempo hasta el juicio en su casa que vendría a ser el último lugar en el cual estuvo Cecilia por supuesto que no pueden dejarlo hacer eso más aún cuando volvieron a registrar la casa y encontraron más sangre estos nuevos rastros de sangre fueron hallados en la habitación que compartía la pareja y gracias a eso se llevó a la conclusión de que este podría ser el lugar donde Cecilia fue ahorcada al menos esa es la hipótesis más reciente de la fiscalía lo que no termina de quedar claro es quién tuvo qué papel en todo esto podemos basarnos en la hipótesis de la fiscalía y decir que César llevó a la casa de sus padres a Cecilia engañada y que ahí la mató haciendo de esto un crimen premeditado y que después sus padres o Marcela se encargaron de ocultarlo porque si vamos con la teoría que tenía la madre de Cecilia en un principio esto de que Marcela se quería sacar a Cecilia de encima deja de tener tanto sentido es un crimen que por cómo se ve estaba planeado pero tengo que asumir que nadie con años de experiencia en política y encima siendo abogada va a ir a cometer un crimen de esta índole en su propia casa la realidad es que ella sería muy estúpido aunque no imposible la mayor cuestión recae en cuál es la verdadera línea de tiempo completa si usaron o no la máquina trituradora para deshacerse del cuerpo y quiénes están directamente involucrados en el crimen o el ocultamiento del mismo César habría matado a Cecilia en la casa de sus padres el 2 de junio a partir de ahí su madre se daría cuenta y junto con Obregón su conductor ocultarían el crimen de una u otra forma la esposa de Obregón sería una de las personas que también vio el cuerpo y a quien se le asignó el trabajo de limpiar la escena del crimen Griselda y Gustavo los caseros los que cuidaban el lugar son personas que quizá estén involucradas en lo que sería el ocultamiento más que nada porque César les pidió una pala para levantar las cenizas por la facilidad de la ubicación ya que podrían ser las personas encargadas de mantener la llama encendida durante días la cual quemó los restos de la mujer por sobre esto de todas formas lo primero que declaró Gustavo fue que los restos de Cecilia estaban en un basural por lo que encaminó la investigación al lugar equivocado mintiendo lo cual es otro crimen más tarde dijo que un abogado enviado por los cena lo había obligado a mentir y que por eso lo hizo lo que le habrían dicho además era vos no decís nada porque si no sos el próximo la familia de Cecilia no espera ya encontrarla con vida más bien quieren que les digan dónde están sus restos para poder llevar el luto al fin y bueno acá llegamos al final del vídeo esta es toda la información que hay hasta ahora por supuesto que se va a seguir actualizando les digo me pueden seguir en instagram porque ahí es probablemente el lugar donde más informe acerca de lo que va pasando de momento se espera que haya un juicio se espera que pasen en la cárcel el tiempo hasta ese momento y todavía se sigue analizando exactamente en qué lugares fueron dejando a Cecilia y si hubo casos previos al de ella que tengan que ver con esta familia así que eso es todo por hoy acá están los patreons y los miembros del canal gracias por apoyarme a través de esos medios y sin nada más que decir acá tiene un vídeo nuevo acá tiene un vídeo recomendado se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro vídeo adiós ¡Gracias!